Lo que vamos a hacer es poner la carne a un lado y el fuego en un lado distinto. No queremos un contacto directo de la carne con el fuego, sino lo que queremos es que este se vaya cocinando lento y vaya tomando todos esos sabores. Ok, entonces tenemos nuestro asado de tira ya sin piel. Y ahora vamos a hacer una salsa para acompañar. Vamos a agarrar una sartén de fierro fundido y vamos a usar un poco de sillao. Un poquito de aceite de ajonjolí. Un poco de salsa de ostión. Y un poco de pasta de miso, que es una pasta de soya fermentada. Vamos a poner un poco de cebolla china. Y vamos a usar un poquito de chalota. Vamos a mezclar un poquito esto y lo vamos a llevar al fuego para que todo se mezcle. Vamos a meterle un poquito de aceite de oliva. Y ya estamos. Tenemos por acá ya nuestro asado de tira. Y la salsa que hicimos con el ajonjolí, con el miso, con el sillao y con el ostión, está en el fuego y ya debe haber llegado a hervir. Así que vamos a retirarla. Vamos a dejarlo por un costado y vamos a dejarlo enfríar. Esperamos un ratito y ya enfrío un poco nuestra salsa. Vamos a ponerla por acá. Vamos a echarla encima. Y vamos a ponerlo con el hueso para abajo. Vamos a reservar la salsa para poder echársela después. Y volvemos a tapar. Eso es todo. Ese asado de tira se va a demorar aproximadamente una hora. De repente un poco más, dependiendo de la temperatura también del ambiente. Y vamos a ver cómo está nuestra carne. Este es el asado de tira. Vamos a ponerla a sacar al costadito. Nuestra salsa ya hirvió. Y vamos a echarle un poco encima. Ya estamos. Por Movistar Plus.